Hola amigos, bienvenidos a mi canal, Augusto Erceda, aquí está este nuevo 100 Stickman, pero hoy vamos a empezar a Venom y a Spider-Man contra los jefes de Stickman. Vamos a ver si ellos dos juntos les voy a poder mentir a los jefes de Stickman. Vale, yo luego podía contestar a controlar a los dos. Ahora Venom le ha quitado mucha vida a Venom. Venom, cuidado Venom. Bueno, Venom fue eliminado. Spider-Man ahora es tú quien tiene que derrotarlo. Ay, si yo tuviera una segunda persona acá, fuese más fácil esto. Ok, es mi frenada, es controlando los dos, vale. Vale Venom y Spider-Man, no quiero que pierda. Perfecto, peganle, 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 peganle. Ay, 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 que plena. Son una técnica bien buena, Venom. Ay, Venom. Acá con él. Vale, vale, ay. Cuidado Venom. Cuidado, está Venom. Vale, Spider-Man te ha defendido, perfecto. Vas por el siguiente jefe. Vamos Venom y Spider-Man, acá ven con él. Ay, cuidao, 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 cuidao Venom. Cuidado Spider-Man. Vale, vale, vale. Ay, vale, pégale. Deja que Venom le dé el golpe. Ay, uso la gema del tiempo. Vale Venom, pégale, 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 pégale. Perfecto Venom, has ganado esto. Solo nos quedan dos jefes. Sí, en otros videos pasaremos para el torneo 2. Vale, vale, pégale, pégale. Pégale. Tú pégale el golpe final, Venom. Ay, bueno, Venom ha perdido. Spider-Man, cuidado. Vale. Vamos por la final. Esto es... Vamos, Venom. Cuidado Venom. Spider-Man, cuidado, cuidado, cuidado. ¿Qué te va? Vale. Pégale Venom, pégale Venom. Ay, pégale, ay. Vale, Spider-Man, tú pégale. Vale. Bueno, amigo mío, hemos ganado. Bueno, yo creo que hasta aquí lo dejamos. Gente, es todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse a mi canal. Dejame ver con los nuevos videos. Y nos vemos en el próximo video. Hasta aquí, chao. Y dan likes por Venom y por Spider-Man. Porque ellos son los ganadores de este video. Chao.